Varadero alista sus instalaciones hoteleras y extrahoteleras para recibir la temporada alta del turismo a partir del próximo mes de noviembre. La renovación de servicios y productos, ampliación de vuelos y operaciones comerciales ponderará al principal destino de sol y playa de Cuba en la preferencia de los clientes. Así lo informaron autoridades del Mintur durante un intercambio con el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, en Varadero. El turismo, su desarrollo y su ingreso van a pagar al bienestar de nuestro pueblo. Este sacrificio, toda esta estrategia que estamos desarrollando y que estamos potenciando es para impulsar la economía de nuestro país. Es para generar ingresos. Ingresos es para poder satisfacer las necesidades del pueblo, las necesidades que tenemos en materia de medicamento, enfrentamiento a la COVID, las necesidades que tenemos para poder ir reabasteciendo nuestra red comercial de China. En la reunión donde participaron ministros de las carteras de industria, turismo, agricultura, salud, transporte e industria alimentaria, analizaron el tema de los suministros y aseguramientos para la actividad, el avance del plan de mejoras e inversiones y los protocolos higiénicos y sanitarios para el enfrentamiento a la COVID-19. Marrero Cruz, acompañado por el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, y el gobernador Mario Sabines Lorenzo, insistió en consolidar la calidad como principal carta de presentación para los clientes. En el encuentro donde intervino la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chatman, se intercambió además sobre el plan de ordenamiento territorial y el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas. Como parte de la agenda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz intercambió con representantes de las diferentes cadenas extranjeras que operan en Cuba y los presidentes de los grupos hoteleros cubanos para analizar el despegue de la industria y el incremento de los flujos turísticos previstos a partir del mes de noviembre. Desde Matanzas, Eliane Tawas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.